La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos de un día ¡Qué angonía!